910 Descubriendo obras que te llegarán al kokoro Muy buenas a todos, soy María y os traigo un nuevo programa de 910 Como la mayoría ya sabréis, normalmente para hacer las canciones de los animes, ya sean openings o endings, sobre todo los openings, se suele realizar con un grupo de música o un cantante ajeno al staff de la serie. Pero hay varios casos en los que en vez de hacerlo con eso, los openings y o los endings se interpretan por los propios seiyus de las series. Seiyu, para que no lo sepa, es como se le dice a los actores de doblaje en Japón. Y de eso va a tratar el programa de esta semana, que tendrá varias partes, ya que hay muchos openings de este estilo. Y como bien pone esto en el título, os voy a enseñar algunos openings y endings cantados por sus personajes. También, si no está un opening o un ending que vosotros conozcáis que lo canten sus personajes, pues podéis dejármelo por los comentarios. O por Discord o por donde sea, donde queráis. Antes de comenzar, quiero anunciar que asistiré a la Sputaku de Almería los días 22, 23 y 24 de marzo. Estaré todo el día, el 24 si me da la vida, estaré todo el día, pero vamos, el 23 ya estaré todo el día por ahí y el 22 también. Y además haré un podcast especial del evento, así que os animo a venir para que así podáis participar en el programa. Además de pasar un buen rato bien chido haciendo origamis en los talleres conmigo, porque vamos, eso es lo que más me gusta de las Sputaku, los talleres de origamis. Me lo paso demasiado bien haciendo esas cosas. En fin, comenzamos con el primer opening que es ni más ni menos que el opening 1 de Made in Abyss. Os voy a hacer una breve sinopsis de cada serie para que sepáis más o menos de lo que va. Pero no me voy a enrollar mucho, ya que por ejemplo de Made in Abyss quiero dedicarle un programa en un futuro, ya que ya sabéis muchos, o no, que en enero de este año sacaron dos películas que resumen la primera temporada de este anime. Y quiero esperarme a que las subtitulen, que supongo que sobre abril, mayo las subtitularán, para hablar de esta gran serie que es de aventuras, fantasía y... madre mía, madre mía, dios. Trata sobre una chica que quiere bajar al abismo a buscar a su madre desaparecida y baja junto a un chico cyborg que conoce justo antes de bajar y el cual le salva la vida de un monstruo raro. Todo esto pasa en el primer capítulo, no os rayáis, no es spoiler. Y bueno, el abismo tiene una maldición y es que tú puedes bajar toda la altura que tú quieras, pero si quieres subir, pues si lo haces tendrás el correspondiente castigo, que varía y se va haciendo más fuerte dependiendo de la capa y de la profundidad de la capa del abismo en la que estés. Y... madre mía, eso se ve. El principio de la serie es como muy... Niños, felicidad, pero... Tiene 13 capítulos y a partir del capítulo 10 lo que hace la serie con tu corazón es así. Te lo revienta, dios. En fin, no me voy a enrollar. Os voy a dejar con lo importante que es el opening, que lo cantan obviamente sus dos protagonistas. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.